¿Quién no conoce Resident Evil y su influencia en el survival horror? ¿Y quién no lo conozca? La saga ha pasado por todo. Desde un prototipo en primera persona y años más tarde llegaría a ser un juego en primera persona. Los clásicos eran en tercera persona con cámaras fijas. Y luego la saga fue reinventada con la cámara atrás del personaje. Incluso hay cameos en juegos de peleas. ¿Se dan cuenta? Su velocidad es sorprendente. Lo siguiente que le faltaría sería hacer un juego de cartas. Ah, espera, eso ya existe. No sé qué otro género piensa meterle a Resident Evil, pero algo que no puedo negar es que Resident Evil está gozando de toda su gloria en estos últimos tiempos. Pero en la séptima generación, allá por el año 2007, el futuro de la saga para ese entonces estaba andando por un sendero muy oscuro. Tras el éxito de Resident Evil 4, muchos de los fans querían el regreso de los Resident Evil clásicos. Entonces el productor de Resident Evil dijo en ese entonces, bajo mis palabras, que el siguiente juego iba a atar los cabos principales entre Resident Evil 0 y Resident Evil 3 en el estilo de Resident Evil 4. Pero en plano de desarrollo, como siempre pasan las cosas, todo cambia a un ser un raid shooter. En otras palabras, quiero más plata y la única forma de hacerlo es llevando Resident Evil a las nuevas generaciones. Y para que no sea tan difícil para jugadores de Wii, se los vamos a dar todo masticadito. Y de paso vamos a bajar la dificultad. No sé dónde quedó eso de bajar la dificultad, pero bueno. Meses después de esa noticia era el mercado de Resident Evil Umbrella Chronicles. Sería algo así como Casa de la Murción conoce Resident Evil. Lamentablemente no todas las promesas de Kabata se cumplieron. Resident Evil 2 no era parte de este juego y este llegaría años más tarde como Darkseid Chronicles. Antes de jugar el juego me da la opción de elegir con quién voy a jugar. Y elegí a la chica del póster. No, a la otra chica. Rebecca Chambers, novata del equipo Bravo. Toda curiosa entra en este tren sospechosamente parado en el medio de la nada. Y al entrar es rescatada por Billy. Uno de los muchos personajes de Resident Evil que le hicieron a la de Thanos. No sé qué tipo de cuadro de amnesia debe tener Capcom, pero esa es la tola de Barry. Mi memoria muscular me hizo recordar que puedo usar los objetos del escenario para hacer el todómeda. Ya me había olvidado de que este juego te mete tutoriales. Pero lo bueno es que al toque te olvidas de que existieron. Le volé la jeta a ese zombie y otro tutorial aparece de la nada. No podía contener a los zombies en el primer piso y el juego te envía al segundo piso donde me enfrenté a este que te escupe. Le pegué en la jeta y aparece otro tutorial. ¿No era más fácil crear un nivel la parte que tenga todos los tutoriales del juego? Vete a saber por eso porque los zombies se van acumulando en la parte baja del tren. Y en el comedor te dan tiempo suficiente para coger todas las armas. Muchos pensarán que lancé esa granada por las huevas. Pero en realidad mientras destruyes cosas y cojas todos los ítems ocultos del juego, todo esto influye en tu puntaje final. Incluso el mismo juego te lo hice cada vez que llegas a un checkpoint. Con la sanguijuela violando mi espacio personal decidí agitar el mando. Pero no la agites demasiado. Es aquí cuando recuerdo el consejo de la abuelita. Que por favor, dejes de pajear. Las lentejuelas se comienzan a acumular. Digo, la sanguijuela. Aparece el hombre sanguijuela. Lo malo de eso de todo es que si meto la culebrítica queda excelente. No es seguro quedarse dentro del tren en plena tormenta así que el juego te manda a trepar el tren. Encontró el spray que en este juego es usado como un ticket para revivir. Con todo el agua que me cae en la cara fui forzado a ir de fresa. No sé qué hacen estos zombies acá arriba, pero no me quiero imaginar qué es lo que hacían cuando estaban vivos. Mi imaginación ya voló, pero lo más probable es que estaban chambeando. Me obligaron a saltar el otro vagón en donde se acumulan las sanguijuelas. No pude contra ellas y el juego me pone a salvo metiéndome en esta habitación. Para salir de esta habitación creía que tenía que romper la puerta. Pero al parecer el juego te hace salir después de esperar un rato. Por las bodas elegí ese camino porque ahora toca retroceder. Volví al primer piso y no sé por qué, pero los zombies que se arrastran me parecen un poco yucas. Si en caso los zombies se te pegan demasiado bajitas con todo el poder del FAPEWI mod para usar la chaveta. ¿Alguien quiere repetirlo? Y antes de que el zombie pueda hacerte algo le pegas en la jeta. Llegué a este pasillo con sanguijuelas y para que no se reproduzca les tiré una granada. Antes de llegar a la cabina del conductor fui atacado por unas tenazas. Felizmente el juego es tan bueno que te lanza este QTE para que la puedas esquivar. Ya que no pude ir de fresa me fui para atrás y antes de que el hombre sanguijuela me haga algo entre esta habitación. En donde mis ojos comenzaron a brillar con todas las cosas que tenía para destruir. Así que tiré una granada y todo pasó tan rápido, pero estoy seguro de que acumulo puntos. En el bar del segundo piso aparece el escorpión que me deja sin trago. A comparación del Resident Evil 0 original, este de aquí está más interesante. Hay que atacar su jeta cuando no se cubre y cuando aparecen los botones para que aprieten le pegas con todo para esquivar. Acabé con el escorpión pero el 3 es estrella. Rebeca y Billy sobreviven y recibí la llamada de Richard, otro miembro del equipo bravo. Billy se la quiere gilar a Rebeca pero ella, hembra toda empoderada, lo manda a rodar. Billy se la quiere gilar a Rebeca pero ella, hembra toda empoderada, lo manda a robar. Billy se la quiere gilar a Rebeca pero ella, hembra toda empoderada, lo manda a rodar. Ahora Simón dice que tenemos que entrar en estas instalaciones de Umbrella que sospechosamente están en silencio. Así que para avivar la cosa y de paso acumulo puntos, comencé a dispararle a todo lo que esté quieto. Pero apenas llegué al segundo piso las sanguijuelas me atacaron. Aprovechando que necesito destruir cosas, lancé una granada. Esta puerta se abre y fui sorprendido por 3 hombres sanguijuelas. Podía lanzarles una granada y fin del asunto, pero la necesito para destruir más cosas así que les vacié con todo el plomo que tenía. Dentro de esta sala que parece el amor de más que una sala de conferencias, puse en práctica el tiro de la jeta desde la parte baja. No obtuve los resultados que yo quería, pero el juego me puso una posición más que desable para acumular puntos. Algo que no mencioné en el inicio del juego es cuando tú le revientas la jeta al zombie y eso cuenta como un golpe crítico. O sea, más puntos. Simón dice que ahora nos tenemos que alejar y bueno, se hizo lo que se pudo. En el balcón, Rebeca es atacada por los monos de exterminio. Y mientras Billy intenta salvarla, otro mono ataca por la troya. Improvisé una manopla y lo mandé al hueco argumental de donde salió. No sé qué le pasa a Rebeca, pero Billy se sincera con ella y cuenta su historia de por qué lo están condenando. Otra cosa que no se explicó al inicio del juego es que Billy es un fugitivo. Él se encontraba siendo transportado y fue atacado, y después de eso acabó en el tren del inicio. Dejando eso de lado, volvamos al relato de Billy. En resumen, a Billy lo enviaron a una misión en la selva, y sus superiores comenzaron a hacerle el todómedo a la gente inocente. Billy lucha por los derechos humanos de la gente honrada, y es acusado por un crimen que no cometió. Quería pensar más afuano lo que me contó Billy, pero ahora tenemos que defendernos de los monos de exterminio. Están bien yucas, pero antes de regresar al interior, los murciélagos me dieron un par de piquitos. En los pasillos del segundo piso me bajé a otro hombre sanguijuela. De la nada aparecen más sanguijuelas, y antes de que se reproduzca les di con todo lo que tenía. Entré en esta habitación en donde usé granadas para acumular puntos. Encontré un montacargas y antes de picarla con todo aparecen más monos de exterminio. Llegamos a esta parte de la torre del reloj. Me esperaba otro hombre sanguijuela, yo le dije que no es momento de balar la culebrítica, y eso molestó a otras sanguijuelas. Simón dice que te escapes a la terraza y eso hice. No me queda otra cosa más que hacerle caso y aparecen más monos de exterminio. Entré en esta habitación que tiene mal olor según Billy. Y se activa otra escena donde tengo que apretar este botón para esquivar. Yo esperaba que mínimo el juego se bajara a dos o tres monos, pero ahora tengo que bajármelos yo solo. Atravesé el telescopio gigante, coloquialmente conocido como la lupa gigante. Todo parecía estar tranquilo al otro lado, pero desde el punto más alto de la iglesia vi como el peor enemigo de Jesucristo sale de las sombras de la iglesia. No estoy hablando del demonio, sino del murciélago. Lo único imponente que tiene este murciélago es su tamaño. En lo demás es igual al escorpión. A diferencia del otro jefe final ese de aquí te envía sus minions. La situación no tenía por qué escalar, pero termina escalando. Esto debería hacer que el jefe sea mucho más difícil que al inicio, pero termina haciendo lo contrario. El murciélago cae y se convierte en carne contaminada para los peces, haciendo que este brote del virus T se ponga peor de lo que ya estaba. La iglesia es una fachada para un laboratorio secreto de Umbrella y al entrar me di cuenta de que es muy parecido al laboratorio de Resident Evil 2. Antes de que pueda montar la plataforma tuve que bajarme a los zombies y monos. Y uno de ellos casi me da un piquito, pero agité también el Wiimod que terminé enviándolo hasta la China. Bajamos hasta lo más profundo de Umbrella. Y tengo que admitir que esta Rebeca es muy buena para controlar situaciones de extremo sanguchón. Mientras esperaba el elevador, el prototipo Tyrant me sorprende por la Troya. En el original esta pelea es de Rebeca. Departate que esta vez tenemos a Billy, esta pelea es igual de fácil. Dentro del elevador las sanguijuelas querían hacerme sanguchón y no me quedó más que gastar otra granada. Pasé por esta zona de máquinas y de la nada explota no sé qué cosa que al escapar de la explosión me encontré con el autor Marcus. Quien aquí no toma la apariencia de un idol, sino más bien una momia hecha de sanguijuelas. Me cuenta su tragedia. En resumen, Umbrella mandó a sus hombres a desvivirlo. Y una sanguijuela en la que experimentaba, mágicamente cayó en lo que quedaba de su cuerpo. Algo que me di cuenta en este juego es que si no tiene la barra de vida en la pantalla, significa que este jefe está papayita. Monté otro montacargas y de la nada aparece la reina mutada. Hay que evitar que se tumbe el montacargas. Y para colmo casi me quedo sin balas. Felizmente se activa la pelea final y habré que darle con todo para que se quede debajo del sol. La forma más fácil de hacerla retroceder es disparándola en la concha, digo, el hueco. Yo hice mi trabajo y dejé que el sol larga el suyo, acabando con la reina y antes de que Rebecca se reúna con Richard en la mansión, Billy se va por su propio camino llamado libertad. Sabiendo que el bosque está plagado de Hachikos, no creo que haya llegado muy lejos. Con los eventos de Resident Evil 0 bien calientes en mi cabeza, el juego me desbloquea estos niveles con Wesker. En estos, él se escapa de las instalaciones de las perlas antes de que exploten. Y lo más impresionante de todo es que Wesker no tiene poderes. Parado y sin polo me enfrenté a hordas de zombies y todo lo que se pueda zombificar. Cuando apareció el Tyrant pensé que estaba cagado porque ahora sí tiene la barra de vida, pero con las armas que tengo le hice la bronca y ¿qué creen? Con todo esto probé un punto. No importa que no tenga poderes, Wesker siempre va a ser un chuchón. Y por ende el mejor villano de la saga Resident Evil. Con el prototipo defectuoso fuera de mi camino le demostré al juego que no importa lo que lance, yo igual lo pongo el 4. No debí decir eso porque me lanzan los Crimson Heads de Resident Evil Remake, arañas, monos y otras cosas más que se puedan zombificar. Pero aún así yo demostré que Wesker sigue siendo un chuchón. Llegué al túnel en donde se chocó chuchú y allí me esperaba otra en las cabezas de Umbrella. Un ruso genérico llamado Sergei quien está doblado por un gringo. Este finge su acento ruso ya que Sergei tiene que ser el malo genérico de esta entrega, siempre está chupándose la pichula, digo un cuchillo. Este en vez de pelear contra Wesker me hace pelear contra un Mr. X sacado de Tron. La explosión salva a Mr. X y Wesker se escapa para guiar a los Stars a su última misión. Todo el equipo es emboscado por los Hachikos y cuando llegamos a la mansión noté que este juego se olvidó de Barry. Pero en cambio hace que Jill y Chris paren juntos en toda la pesadilla. Otra cosa que no expliqué al inicio es que esta recapitulación de los hechos es contada a través de los ojos de Wesker. En el Resident Evil original Wesker utilizó a Barry para acabar con los Stars. Y sabiendo que él fue una pieza clave para llevar a cabo su plan se olvida de él así nomás. Tenés que ser tremendo y j***a para hacer eso. En la entrada escuché el disparo que me alertaría de un miembro del equipo Bravo. Fui a investigar pero el zombie ya le hizo el todómedo a Kenneth. Y de paso se puso a chequear si le faltaba la sal. No hay tiempo para estar horrorizado por lo que acabo de ver porque los zombies invaden el comedor. Pero ese al lobby Wesker ya no está. Tampoco podemos salir por la puerta principal así que ahora tenemos que buscar otra salida. Esta vez decidí volar esta parte de la mansión. Pero la ranada no le hizo el todómedo a los zombies. Por un lado esto me beneficia a mí porque cada tiro en la jeta son puntos. Pero ahora tengo que quedarme aquí hasta acabar con todos. En el pasillo fui atacado por Hachikos. Gracias a este botón pude hacerles el todómedo. Créame que este no es el peor QTE. Decidí chinear un rato en el baño para ver con qué me encontraba. Spoiler alert. No había nada útil. Los zombies rompen las ventanas y mientras se van parando uno a uno les di en la jeta. En el segundo piso destruí todo lo que pude para acumular puntos. Cuando creí que ya nada se podía poner peor aparece un Crimson Head. Un poco difícil pegarle la jeta pero nada imposible. Entré en las habitaciones de las armaduras y encontré un Hachiko con zombies. ¿Cómo es que acabaron allí? No pienso alterar la química de mi cerebro para sacarme ese clavo. Así que al final le pasé un Crimson Head. Me sorprende pidiéndome que le haga la manicure. Y por suerte este botón te deja hacerle eso. No había necesidad de rematarlo pero bueno uno nunca sabe. En la terraza del segundo piso me sorprendió el zombie de Forrest. El sniper del equipo Bravo. No sé por qué me lo dejaron más papayita que el remake pero no me voy a molestar en preguntar. Regresé al comedor del inicio pero por el segundo piso. Y de la nada escuché unos gritos. Al investigar fui sorprendido por la anaconda. Gracias a que se enfrentan los Poster Boys. Te abre bien la boca para que le llenes con todo. Le hice el todómeda en el segundo piso y de milagro acaban el primero. Con la anaconda fuera de mi camino nos reunimos con Richard y Rebeca. Tras dejarlos a su suerte en un lugar no muy seguro de la mansión salí al patio. Drené todo el agua y eso hace que aparezcan las serpientes. Aquí no te pueden envenenar pero no significa que las ignores. Llegué a estas cataratas en donde el juego te deja elegir a dónde ir. Yo no la pensé más y elegí el lado de mi mano dominante. Esto me condujo a un complejo de cuevas en donde aparecen de la nada los anfibios mutados. Una roca sacada de Indiana Jones casi me hace el todómeda. Felizmente tenía el mando para agitarlo con todo. Llegué a esta parte de las cuevas y le hice la bronca a la Black Tiger. O para los chibolos pulpines de la saga. La araña que es ligeramente más grande que una araña grande. Todas las arañas se regalan a mí. Escapé con una salida improvisada y en este complejo de habitaciones usado por los empleados de Umbrella los zombies intentaron hacerme sanguchón. El juego me envía a lo más bajo del complejo y acabé en un acuario. No sabía si usar mis armas más poderosas y por dudar me hicieron el todómeda. Habiéndome escapado de los tiburones entré en esta habitación. Supuestamente los tiburones no pueden entrar pero claramente se ve que la puerta estaba bien abierta. Unos tentáculos me regresan a la superficie pero no todo es tan bueno como parece. Porque los tentáculos van conectados a la vulva de todo el asunto. La planta 42. Un jefe muy estático pero bien recio estaba de la concha su madre. Tras acabar con la planta llegamos al laboratorio de la mansión. Los zombies que me bajé en la entrada son una señal de que lo que se encuentra allí abajo no es nada bueno. Pero tenemos que hacer todo lo que Simón dice. Abajo tengo que restaurar la energía y en la zona de calera fui atacado por las quimeras o estas cucarachas mutadas con el virus T. Logré restaurar la energía pero eso hace que me ataque los anfibios. Y para acumular puntos con critical hits el juego te envía a los zombies. Subí a la planta más alta en donde me encontré con Wesker quien antes de dar su revelación como el villano más villano que jamás podrá ser reemplazado se inyecta el virus que le dará sus poderes. Pero para que este pueda usar sus poderes tienes que aguantarte un toque. Wesker libera al Tyrant pero el Tyrant está muy prematuro y este le hace el todómeda. Ya que el Tyrant no tiene barra de vida quiere decir que este es muy papayita. Wesker está más frío que chup de ambulante y al salir Brad el cobarde de Vickers logra establecer contacto del tercer tipo. Tenemos que llegar al helipuerto como sea, me bajé todo lo que se podía bajar y al final de este pasillo nos encontramos con Rebecca. Quien nos da la mala noticia de que Richard se fue con Kamisama. Chris le dice las palabras de motivación del castor chino. Y solo por si las dudas no, yo no sé hablar chino, sé hablar japonés. Todos suben al helipuerto pero a pesar de que son 3 los que suben solo 2 se enfrentan al Tyrant. Un poco predecible de sus ataques a pesar de ser el final boss pero Brad deja caer en la bazooka. Tan confiado estaba que le di con un cohete al Tyrant y en vez de seguir disparando dejé que me haga el todómeda. Felizmente tenía guardado el spray. Todos logramos escapar y la mansión vuela por los cielos pero antes de que la mansión explote, Wesker despierta con sus nuevos poderes. Antes de ver lo chucha que es, hay que regresar horas antes cuando Rebecca se reúne con Richard. Al parecer Richard estaba haciendo perrito guardia mientras que Rebecca descansaba de su trama en la de Resident Evil 0. No es muy recomendable sabiendo que la mansión está infestada de zombies. Pero quien soy yo para decirle eso. Saliendo de la habitación me bajé unos cuantos zombies y aparecen estas mini arañas. Las mini arañas poco a poco nos van acorralando y antes de que eso pase saltamos a la salida improvisada. Esta vez me enfrenté a dos black tigers pero tengo que agradecer de que ambas se quedan quietas. ¡Wieeeen baby! Seguí buscando otra salida en las cuevas y cuando salimos nuevamente a la superficie, los cuervos me dan la bienvenida con tremendo espectáculo coordinado. Estando cerca de la mansión Juan Luis Guerra me envía sus avispas pa' que me piquen. Ya que son muchas entré en la mansión pero creo que eso fue un grave error. Con todo lo que pasaron Jill y Chris, yo me quedo afuera. Desde el interior de la mansión vemos como el ruso genérico se llevaba a un recuerdo de la mansión. No dejes que eso que viste te haga bajar la guardia porque en el balcón donde me bajé a Forest aparece un anfibio. ¡Eso estuvo cerca! Acto seguido Rebecca se atacaba por corvos y Richa la salva. Y antes de que pueda decir gracias aparece la anaconda. Que por alguna razón se queda quieta sin hacerle algo a la chica del póster. La anaconda me persigue hasta que me acorrala de su trama con fachada de biblioteca. Simone dice que le haga la bronca y eso hice. Pero la anaconda es astuta. Y se lanza a comer al eslabón más débil. Pero Richa siendo todo un caballero se presta para que la anaconda le incapacite el brazo. Pero Richa aprovecha esta oportunidad para recordarle que tiene que morder el brazo sin tola. Esta joyita es la parte madres 3000. Y eso fue la recapitulación de los hechos antes de Resident Evil 1. Y siendo sincero estos dos niveles extra son mucho mejor precuela de lo que fue Resident Evil 0. Al menos lo fueron para mí. Con todo lo que viví en la mansión hay que saltar a la ciudad mapache. Pero antes que me olvide, tengo que regresar al mundo de los vivos junto a Wesker. Con sus nuevos poderes este se escapa en tipo récord de la mansión. Estoy mirando, yo estoy mirando, de su nombre. Y en vez de escapar por una de las rutas alterna al helipuerto, decide regresar por donde Chris y Jill entraron. Había que alargar el juego así que Capcom lo hizo de esta forma. Pero en fin, Simone dice que voy a atravesar el laboratorio y eso hice. Al final de esto le hago el todome a Lisa Trevor, hija del arquitecto de la mansión. No nadie es perfecto. La verdad podía elegir a Carlos, pero quería jugar con la protagonista de Resident Evil 3. Con la doble tola, Jill está que se cacha a los zombies, pero de la nada esto se multiplica y sin ninguna explicación la corrala. Yo veo que tiene demasiado espacio para moverse. Y si ya estaban así nomás de hacerle el todómeda, ¿por qué no le muerden la pierna en vez de estar insistiendo con hacerle una sopa? Para suerte de Jill es rescatada por Carlos. Mercenario contratado por Umbrella. Y aquí noté que todos los assets de este juego son de Resident Evil Outbreak, incluyendo los zombies. Los fans pidiéndole a Capcom que hagan un remaster o un remake del Outbreak. Y Capcom te da la mayor de las cachetadas al menorte de este juego con este nivel que claramente demuestra que el remake o un remaster es posible. Pero en vez de eso ellos te ponen bonitas palabras para decirte que no les importa. O quizá me equivoque. Nos abrimos paso por la ciudad. Gracias al stopping power de Carlos nos metemos en las alcantarillas. Al salir llegamos a esta parte de Resident Evil Outbreak File 2. Yo me fui para arriba ya que la carretera estaba plagada y el zombie volvemos a bajar. Pasamos por todo este depósito y las calles parecen que estaban muy tranquilas pero de la nada parece un tremor. Me lanza pedazos de la pista y la pelea estaba regalada. Sin un tremor que me acose por el subsuelo, bajamos al subterráneo para cortar camino a la comisaría. En la entrada me tuve que bajar toda la gente zombificada que no pudo saltar la reja. Bajamos al andén pero allí todo está tan oscuro que ahora somos un blanco fácil para los hachicos y los zombies. Salí del andén pero no todas son buenas noticias porque ahora tenemos que enfrentarnos a los leakers. Teniendo a los leakers delante mío prefería regresar al oscurito pero Simón dice que tenemos que entrar en los pabellones de los empleados. En vez de encontrarme con lo que queda de los empleados me encontré con los leakers. Bajé a lo más profundo de la estación y aparecen los anfibios de la nada. En vez de atacar todos al mismo tiempo esperaban su turno. Sin ningún tipo de escena final la pantalla corta con esta pantalla negra. Y ahora somos teletransportados a la comisaría. Entré al pasillo de las oficinas y como era de esperar a los zombies a montona. Tenía que seguir avanzando para llegar a la azotea pero de la nada el techo se rompe revelando al nemesis de este juego. No sé qué pasa con su voz. Y ya que no tenemos la barra de vida allí abajo quiere decir que este está bien papayita. Con ayuda de los explosivos lo dejé en rodillas pero eso no es suficiente para hacer el todómeda. Me distraje con los cuervos pero de la nada nemesis comienza a gritar nuevamente adelantando su posición. Si se hubiera quedado callado estoy más que seguro que me hacía el todómeda. Nemesis me hace retroceder y le disparé este barril. Ya que estoy de pasada por las oficinas aproveché esta oportunidad para renovar la comisaría. Ahora que estoy en el pasillo justo antes de llegar al estacionamiento me di cuenta de que estaba acorralado y entré en esta habitación. Pero aquí olvidé un detalle. Esta es la morgue. Literalmente hablando todo lo que está muerto cor a vida. Por suerte el nemesis no escuchó los disparos. Y en el estacionamiento no hay nada con qué hacerle daño así que escapamos por el único hueco que encontré. Los zombies fuerzan su entrar en la comisaría pero me los bajé al toque. Subí las escaleras más incómodas del juego. Y al llegar al segundo piso donde los anfibios mutados casi me hacen el todómeda. Nemesis vuelve a aparecer con una bazooka sacada de los huevos. Le reventé su arma y eso hace que nuevamente se arrodille. No sé qué le pasa a este nemesis pero si le gusta atar en rodillas. Comete esta peor. Se la puede comer. Llega la azotea y nemesis en su último intento para evitar que escapemos se queda atrapado entre barriles llenos de explosivos. Lo manda a volar y eso hace que mute una versión ligeramente más rápida que la anterior. En la pelea sentí que estaba peleando contra sus tentáculos más que contra él. Jill junto a Carlos escapa de la ciudad dejándome con un nemesis que deja mucho que desear. Antes de que la ciudad explote el juego te regala un nivel con Ada Wong. Esta es la que sobrevivió a la bofetada del Mr. X. Con todas las yayas que tiene entra en este hotel en donde negocia con Wesker. Esta al ver que ella tiene una muestra del virus G le regala a la tola que dispara el gancho de Batman. Algo muy curioso es que por allí Batman Arkham Asylum se pericoteó esa animación de Resident Evil. ¿Será eso cierto? Lo más probable que sí. Y si sigues sin creerlo bueno déjame decirte que eso pasa a menudo en el mundo. Batman Arkham, perdón Ada, se la pasa saltando de aquí por allá. Hasta llegar a la carretera donde tiene que colarse un contenedor de un helicóptero. En donde se encuentra un ejecutivo de umbrella y el ruso genérico. Pero antes de su grave escape se enfrenta al Mr. X mutado. Que por pura coincidencia se encontró con Ada justo arriba. La papayita no podía hacer esta pelea. Porque se reciclaron las animaciones del Tyrant. Con eso queda concluido el arco de Raccoon City. Y el juego debería acabar allí. Pero como dijo Chris en el final de Código Verónica. Hay que acabar con Umbrella. Chris y Chris se reúnen en una misión suicida para acabar con el último laboratorio de Umbrella. Que se encuentra en una parte muy helada de Europa. Y si Carlitos Pais también pudo salir de una situación como esa. Yo también puedo. Roberto Canessa, Fernando Parrado, Antonio Vicentín y mi bolso de dormir. Yo le doy un valor humano. Nos abrimos pasos por las hordas de zombies. En las heladas brisas perdí a varios de mis hombres. Bueno, si tienes a Chris como miembro y discutirlo de esta misión. De hecho que se va a perder muchas vidas. Eso es algo tan incógnico de la saga. Pero aguanta tu coche. En el Resident Evil Village todos sus hombres quedaron vivos. El punto es que si tú quitas eso de la saga. Es como que quitaras a Sub-Zero y a Scorpion de Mortal Kombat. Bueno, quizá no tiene el mismo peso. Pero va por allí. Ingresa a este depósito que después se convierte en elevador. Y al igual que el final del subterráneo te lanza un huevo de anfibios. Logré descender a lo más profundo de Umbrella. Me bajé a enemigos que yo había visto en la mansión. Atravesé aguas bien heladas. Y te apuesto que Carlito Paine se atrevía a cruzar esto. Solamente un grande hacía una cosa de esa. Y para colmo volví a encontrarme con el zombirón. Pero esta vez no lo subestimé. De todo lo frío que estaba hace un rato. Llegué a esta parte donde se derrita acero. Y tras pasar toda esa parte que derrita acero. Llegué a esta parte de los láseres de las películas de Anderson. No sé qué estuvo pensando Capcom al incluir esto. Bueno, la verdad fue el estudio que lo desarrolló. Pero se nota que esta parte no pertenece aquí. Y no es por reventarle cohetes a las películas de Anderson. Incluso si jugaste Separate Ways en el Resident Evil 4 Remake. Eso está mucho más chévere. Volvimos a descender aún más. Y al parecer ya estamos cerca del final. Porque de la nada los enemigos aumentan de forma desproporcional. Pero gracias a mis nuevas armas todo eso fue papayita. El ruso genérico me lanza su última creación. Que es un chimpancé en Kovazuka. Que luego muta esta cosa con tentáculos y láseres. No sé qué tiene este juego con los tentáculos. Pero te la pasas trompeándote con tentáculos. Los tentáculos están más yucas que el boss. Y me hicieron el Todomedar. No sé si tengo buena o mala suerte. Pero en mi otro intento cabía igual que la primera. Estaba a punto de perder otra vez. Y de pura champás se acabó el nivel. Al menos la desaparece de la faz de la tierra. Y la cámara se suma a esta pantalla. Indicando que alguien nos ayudó desde las sombras. Y ese alguien no es nada más ni nada menos que el Wesker con poderes. Quien se encontraba montando un tren en casi todo el nivel. Se bajó a todo lo que ya habíamos visto anteriormente. Se cachó no solo a un Mr. X sacado a Tron sino a dos. Y no importa si tengo poderes. Estos Mr. X me sacaron el ancho. Y no me quedo más que reiniciar la partida. Con los Mr. X fuera de mi camino. Ahora sí toca vengarme de mi jefe anterior. Para colmo se convierte en esta cosa con tentáculos. Para la finales el Ruso Genénico es solo el villano de turno. Y él me hizo el Todómeda. Gracias a este montaje voy a regresar a la pelea con el Ruso Genénico. Y ahora sí le hice el Todómeda. Wesker se roba todas las datas suculentes. Y aquí vemos el inicio de Wesker de Resident Evil 4. Una excelente forma de cerrar este juego. Pero todavía tengo que jugar con alguien más. El juego te regala este nivel de Jappa junto a Hank. Quien logra quedarse con una muestra del Virugé. Y en los diálogos del juego me demostró que es un soldado sin escrúpulos. Su único motivo de vida es el campo de batalla. Ya que es el último nivel del juego te va a lanzar todo pero de todo. Pero lo más chévere de todo esto es su técnica especial que le ajusta la C7 o todas las 6 que se encuentran en estos huesos. Llega a la misma azotea que Carlos y Jill. Y ya que este es Hank y no hay nada que le pueda hacer frente al juego te lanza todo. Una especie de aeropuerto pero con todos los monstruos del juego. No importa por dónde te lancen los monstruos Hank queda con vida. Y se nos regala este plano con su rostro que apenas se puede ver. Es que un chucha ese Hank. Este juego se sintió algo flojo pero al final les cumple con su objetivo que es entretener. Hubieron cosas que salieron muy bien y hubieron cosas que salieron muy mal. Me gustó bastante que aquí se tomara en cuenta el final de Umbrella. Algo que pasó entre Resident Evil 3 y Resident Evil 4. Pero lo mejor de todo es que se llenaron esos huecos argumentales entre Resident Evil 0 y el 1. Cosa que como dije al inicio de este juego me gusta más como secuela que Resident Evil 0 original. Al inicio de todo esto Capcom quería atraer nuevos jugadores. Pero al final ya sabemos cómo acabó la historia. Terminó atrayendo a los veteranos de la saga. Si llegaste hasta aquí quiero agradecerte por ver este video hasta el final. Un par de días atrás fui aceptado como YouTube Partner. Y gracias a eso pude activar los supers y las membresías. Esto ya lo había anunciado antes en el tab de comunidad. Y quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a ser miembros de este canal. En caso de no poder ser miembros no pasa nada. Con solo ver mis videos basta y quiero agradecerles de mucho corazón. Ahora si me despido porque tengo que editar el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!